Música Bienvenidos a un nuevo video con su amigo Benacapuyol Y en esta ocasión vamos a hablar al fin, ya se que es un poquito tarde De todos los acontecimientos que han estado suscritados en el mundo de los 12 Un video de noticias, ya hablando de todas las noticias Culminando con una pequeña explicación de lo que he encontrado Y una demostración de la actualización que se suscitó el 7 de febrero Que la verdad a mucha gente pues le ha gustado, a otros no Realmente se hicieron unos cambios que pues el detalle que para los abonados es bueno Y para los que no lo están no tanto De todas maneras gente vamos a hablar de todas las noticias a lo largo de este video No se cuanto vaya a tardar, así que igual y tarda un poquito más de lo habitual O una cosita muy importante es que me gustaría que de ahora en adelante A partir de los videos del lunes de Wakpu Me vayan dejando en los comentarios de que les gustaría que hable De algo en concreto, de alguna raza, de cosas por el estilo Ojito, no puedo hacer guías, no creo poder hacer guías Puesto que no Tossly tenía el tiempo para hacerlas Pero si quieren que hable de alguna cuestión, de algún bug De algo que les gustaría para que lo investiguen Me gustaría que lo dejen en los comentarios Y el comentario con más likes pues será en el cual me centre Y en el cual investigue lo suficiente para poder dar una explicación Unas teorías o algo por el estilo del mundo de los doce Bueno gente vamos a empezar Lo primero es que los galatas despiertan en primavera Ya están de nuevo aquí las misiones de la primavera Ya saben lo del culto de Ogres y todo lo demás Conseguir el traje del culto oculto Culto oculto Todos los demás La mascota ¿Cómo se llama? La abominación doméstica Algunas decoraciones y cosas por el estilo Y esto de La fiesta de primavera se trae el martes 7 Y el martes 14 de febrero Así que creo que ya está Terminando esto de la fiesta de primavera Aunque es raro porque en el visualizador aparecía por más tiempo Yo tenía entendido que duraba un poquito más de tiempo De todas maneras Si es cierto que todavía dura más de tiempo En el canal tienen Videos de las misiones de la fiesta de primavera Que son prácticamente idénticas cada año Otra cosita Otra noticia que tenemos por acá Es la de que Bueno las encuestas para mejorar la clase La clase que salió Para mejorarse O la que más porcentaje tuvo en esta encuesta Fue Sacrojito con un 23% Seguido de la Nutrof con 11% Timador y Osamodas con 7% La menos clase que tuvo Ideas de cambios Pues el Steamer y el Okra Que les parece bastante Al igual que el Panda Surcar, Efecta y Shellord La verdad yo creo que si Yo de hecho vote por el Sacrojito Porque le falta un pequeño plus Además de que también al SRAM Y otras razas Otras razas que Se quedan un poco débiles Para el nivel alto Y de hecho hablando del nivel alto Acá podemos ver la predominación De Ocras como Samoas En el juego Y ahora los Sacrojitos Igual como los Yopukas Son las 4 razas Predominantes del juego Actualmente Con pues podemos ver Que casi más de 700 Más de 700 Como unos 650 Y unos 600 Yopukas Al día Todas las demás razas Pues están un poco Por debajo Y actualmente Esto nos muestra No es el 100% De la comunidad Pero nos muestra Que Wakfu Ya está En un punto En el que la gran Mayoría de los jugadores Son de nivel alto Lo cual No La verdad no me gusta Tanto Porque pues Realmente Me gustaría más gente Que juegue Wakfu Para que empiece A descubrir el juego Lo que esto Va a derivar En mi opinión Es que los desarrolladores Todos van a empezar A mantener Más contenido De nivel alto Esperemos que así sea Porque de hecho Es más del doble De los jugadores No Bueno Una suma Casi de todos los jugadores Sería Los que están arriba De nivel 185 Por lo cual Esto nos da unos datos Bastante Bastante interesantes Sobre Cómo está La comunidad de Wakfu Las razas predominantes Tanto como El nivel de los jugadores Que ya vimos Que casi la mayoría Está por encima Del 200 Bueno Vamos a otra noticia Un poco de noticias Estamos bastante cargados De ellas De hecho Y vamos con Los 5 años de Wakfu Ya va a cumplir 5 años de Wakfu Si no me equivoco No me acuerdo Qué fecha es El aniversario De Wakfu A decir verdad Creo que el 11 Fue 11 de febrero No estoy muy seguro De todas maneras Déjenme en los comentarios Pero este mes Prácticamente es cuando Es el aniversario 5 de Wakfu En el cual Nos están diciendo Que va a haber Un mes de regalos A partir de cierto tiempo Vamos a tener Un mes de regalos Tanto como Eventos Un fin de semana Con bonus de experiencia Algunos juegos Web Ofertas exclusivas Y muchas sorpresas Esto está Un poco limitado Porque creo que Le van a dar Mucha importancia A la gente Que haya comprado O que se haya abonado En los últimos En los últimos meses Así que yo les recomiendo Que vayan y compren Alguna cosita en la tienda O algo Para que los empieces A tomar en cuenta Porque ya conocemos Como es la gente De Wakfu Y generalmente Le da prioridad A las personas Que ya hayan invertido Algo En el juego Como dicen 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 Del 11 de febrero El 17 ¿Cómo? A ver Para necesitar Necesitamos un regalo A todos los jugadores Que se conecten Entre el 11 de febrero A la A la 01 Y el 17 de febrero O sea que ya hay Unos cuantos días Para toda la gente Que pues bueno Si no se ha conectado Pues que se conecte Para el regalo Que se añadirá En nuestras cajas De regalos A ver cuando En que momento Se añade Imagino que por ahí El 17 al final Se debería de Añadir un regalo O a lo mejor Y ya lo han dado Y yo no estoy seguro De cual es Ahorita que entremos Lo podemos chegar Luego nos vemos En el juego Hasta el 5 de marzo También tenemos aquí Otras cositas Bastantes noticias De hecho Iba a checar rápidamente Esto de las sogrinas Pero eso creo que ya pasó Ya tiene su tiempo En la tienda Hasta el 12 de febrero Si como dije Pues el traje ya pasó También tenemos Otra que es Un concurso De retrato ¿Por qué? Por KME Que se demuestran acá Unas cuantas cosillas Del retrato De Mimi Y el Team Croqueta Pero pues Bueno estos son Concursos Que ya para más información Solo venir a la página Y ya está Otra cosita En lo que están trabajando Y la nueva zona Que mucha gente Me está diciendo Es el monte Sinit Parece que van a hacer Una reforma completa El monte Sinit La verdad El mapa Me gusta Como se ve No está nada mal Y vamos a tener Algo que ver Con Ogres Lo que está Muy muy interesante De este monte Es que Va a tener 10 familias De monstruos Nuevas De nivel 50 a 200 Con un gameplay Dinámico Y bastante Generoso En cuanto a los Botines Y las patadas Pero no temas También te encontrarás Por el camino Con personajes Conocidos Y emblemáticos Y verás Nuevas caras Algunos personajes Te ayudarán Y otros tal vez No La verdad Esto Sin duda Alguna Espero Lo estoy esperando Mucho con angios Porque decía Que iban a meter Solo para Nivel 200 Acá pues ya Hay un rango De nivel Y esperemos Que a lo largo Del monte Sinit Se vayan Desbloqueando Nuevas misiones La verdad Espero mucho De esto Con ansia Y esperemos Que se desarrolle De la mejor manera Esto es para La próxima actualización Ya hablaré De la que estamos Hoy Concurso De San Valentón Ya saben Que ya estamos 14 de febrero Prácticamente En París En Europa Pero En Latinoamérica Todavía estamos 13 Y hay un concurso Del 3 al 17 Esto si lo voy a Lo voy a poner Escribe una carta De amor Al personaje De tu elección Este en juego Un emote Just do it Y un paquete De beneficios De un mes Eso está bastante bien Y pues una Carta de amor A cualquiera De los personajes Que hay en el juego Y para participar Y para participar Solo tienes que Tu carta Debe estar dirigida A un personaje No jugador De Waxu Tema exclusivo Para participar Imagino que será Pues declaración De amor Debe tener Como máximo 150 palabras Y obviamente Tienes que respetar Las reglas Del foro Notese que Las cosas Que no se juegan Los mensajes editados Si serán descalificados O sea que no Hay que verlo bien Porque no hay que Editarlo Y de igual manera Pues se dará Como dice Tres ganadores Que se llevarán Un emote Just do it Y un paquete De beneficios De un mes No estoy muy seguro Cual será el emote Just do it Pero pues El paquete De beneficios De un mes No está nada mal Y por qué no participar Yo no creo participar Pues toque No soy muy creativo En ese aspecto Cositas Muy muy interesantes A partir del día de hoy Como lo pueden ver Tienes un billete Todos los días Del 14 de febrero Al 17 de febrero Dos billetes De rasca y gana Eh Dos regalos Por premio Esto está bastante bien Es como el regalo De San Valentín Y todo lo demás Y para la fiesta De los enamorados Bueno Vamos a leer los Los premios Que son un peluche De mercasaco En forma de corazón Aquí los tenemos Un ramo de rosas rojas Que debe ser esto Una silla romántica Una cama de valentón Esto no estaría mal Con una Una mesa con velas Esto igual me gustaría bastante Un ñañanzama dulce Eh Que te da sabiduría En 15 niveles No está mal Un cucurro de helado Que es Da prospección En 15 niveles Que tampoco está mal Una dulzura sabia Que es el dulce De la sabiduría Que no aparece por acá Pero es el que Esto de El dulce De la sabiduría Que nos da 100% En una pelea Que está bien Para los jefes De la sabiduría Y el último Lo más importante Un traje De jalato rosado La verdad Es que estaba Bastante bien Pero para poder Participar Va a ser que Ya tenía un paquete De beneficios activos Desde enero O sea Para todas las personas Que no hayan tenido El booster pack No van a poder participar La única manera Que se necesitan Para participar Es una vez al día A partir del 14 de febrero Que es actualmente Ya en España Bueno en Europa Esto de Es darle al ticket El amor Y darle a esto Yo en esta cuenta He tenido la suerte Que ya me salió Un traje De jalato rosado Y creo que me salió Uno de estos helados No Ah no En esta cuenta Me salió un dulce Y un helado Ahí está acá Lo que he ganado Esto de En la otra cuenta Me salió el traje De jalato rosado Que no está nada mal Así que vengan A participar diariamente Yo desgraciadamente No puedo participar Porque ya lo hice Este día Y de hecho No había notado Que el mensaje final Está en francés Bueno Después de esto Queda una última noticia Muy importante gente Y espero que lleguen A esta parte del video Porque es muy importante Y porque son Beneficios para nosotros Vas a la tienda De WAKFU En la página oficial Hay una noticia Que no había aparecido La caja misteriosa Del mes WAKFU De manera gratuita Con cualquier compra En la tienda Del límite De un día Y por jugador Vas a poder recibir Una caja aleatoria De todas las que hay En lo que vendría siendo La tienda Vas a recibir Una caja misteriosa Al haber comprado Lo que sea En la boutique Pueden recibir Cualquiera de estas Cajas misteriosas De hecho De hecho Hay algunas otras Cajas que no he visto No veo por aquí Que de hecho A mi me salió una Me salió el traje De las mil y una garras Me salió la caja Y de hecho Me salió un emote Bastante bueno Que es el de la Nube lluviosa Una cosa así Y en la otra No me salió Nada muy bueno De hecho Solo me salieron 10 hoteles de vida Cosa que ya hice Con mis dos cuentas Es una vez al día Y una vez Por jugador Así que O sea Por cuenta En concreto Aunque compres Muchas cosas No se van a Acumular Truco Cosita Es necesario Tener green Obviamente Y yo les recomiendo Comprar Este objeto Nos vamos A objetos En la tienda Consumibles A la segunda Pestaña De los consumibles Y vamos a ver En este objeto En esta pestaña Perdón El martillo Triturador Es un martillo Que te permite Romper todas las cosas Que tengas Para volverlas En polvos Los equipos Mejor dicho En polvos Para la creación De runas Pero este es el objeto Que vale 7 ogrinas Entonces Al comprar este objeto Tienes automáticamente Una caja Al azar De las que Han sacado En el jueves A lo largo De la boutique De Waxu Entonces Yo les recomiendo Que diariamente Compren Esta Esta caja Bueno Este Objeto Para que les den Dicha caja La verdad Es que creo Que va a durar Hasta el 5 de febrero El 5 de marzo El evento De las cajas Así que Estense muy pendientes De ello Y vengan diariamente A comprarlo Digo 7 ogrinas Prácticamente son nada Y te llevas Algo Bueno del juego O puede ser Que sea algo malo Pero es algo gratis La verdad Que esta bastante bien Como digo Yo me sacaba Hasta el momento Un emote Y 10 cocteles de vida Osea que En una cuenta De un emote Y en otra cuenta De los cocteles de vida Que no esta nada mal Algo que si Me esta haciendo ruido Creo que si le doy Si le doy click Aquí me debe De vincular No No me vincula Al evento De la caja misteriosa Aunque debería 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 Vincularme No se porque No lo hace En el face Debe estar La vinculación Para ver la fecha De hecho Si me imagino Que es hasta el 5 de marzo De todas maneras Compartirle la fecha En la descripción O si alguno lo sabe Que la dejen En un comentario Por favor De igual manera Como les digo Una vez que compren El objeto En la boutique Se van Para cambiar su caja Va a salir en comunidad Codigos de regalo Aquí en codigos de regalo La caja va a salir Acá abajo Y desde aquí abajo Le dan a utilizar Se abre la caja Rubik Y les da una caja Y luego vuelven a utilizar La caja Y les da el regalo Al azar Que normalmente Contiene esa caja Ya sea De las de Mil y una garras Las de mascotas Etcétera Se pueden venir Cualquiera de sus cajas Está bastante Bastante bien Este evento La verdad Que pues bueno Algo ya están regalando La gente de Waku Pues a ver que tal Vamos ahora si A lo que importa Gente Vamos a la actualización Que se llevó a cabo El 7 de marzo Ya sé que Ya pasó una semana Y no he Hablado mucho de ello Y pues Vamos a hablar De los puntos Que conlleva Esta actualización Primero que nada Te hablan del crafteo Serguro Craftea sin agobios Es una nueva función Que te permite Hacer crafteo Craftear tus objetos Por artesanos Con total seguridad Es muy fácil de utilizar Solo tienes que entrar En el mercasaco De un artesano Para utilizar Sus máquinas A cambio De una pequeña propina Como se suele decir Todo trabajo Merece su recompensa Si eres artesano Es igual de sencillo Entra a tu mercasaco Configura tus máquinas Fija tu propina Y estará listo Para ofrecer Tus servicios A quien lo necesite Ya no tendrás Que dar cualquier recurso Que has ganado Con tanto esfuerzo Guardalos en un buen Recaudo en tu inventario Utiliza tu mismo Las máquinas De tus artesanos Para confeccionar Los objetos Que necesites El debug completo Esta por aca Pero de todas maneras Vamos a entrar Directamente al juego Para que vean Los detalles Que también incluyen En el cambio De utilización Del mercasaco Hablando de este punto De la actualización Muchas cosas Lo conllevan La verdad No me parece Que este De la mejor manera Recreado De la mejor manera Hecho Por el simple motivo La simple razón Que para Que tu puedas Trabajar O para que tu puedas Contratar A un artesano Es necesario Al cien por ciento Que el propio artesano Este dentro De su mercasaco Eso quiere decir Que si tu estas Desconectado Y eres artesano La gente no puede Entrar A tu mercasaco Y trabajar ¿No? Eso me parece Pues no es la idea La idea era Vender tu Tu dominio De los oficios Y al entrar En tu mercasaco La persona no puede Trabajar Tus máquinas O sea Eso es lo que He estado investigando Y lo que Han estado comentando Que pues tienes que Entrar tu con la persona Promoverte Y luego guiarla A tu mercasaco Para que bueno Entre y te pueda pagar Con ello vino El cambio también De Las máquinas Que se encontraban Aquí Como podemos observar Podemos gestionar Tanto las mercagemas En este punto Ya saben Esto no ha cambiado Prácticamente nada Y también podemos Gestionar la apariencia Del mercasaco Yo tengo unas cuantas Aparencias No son todas Pero pues Algo Algo está por ahí Y esto no ha cambiado Prácticamente nada Aquí en la consola De ventas Sigue siendo Lo mismo Para lo que se ha vendido De las Con anterioridad De las ¿Cómo se llama? Las vitrinas Que llegas a poner En la zona De mercante De las gemas mercantes Pero pues Como yo no tengo mucho Tampoco Es otra Otra parte Del mercasaco Que la verdad No se utiliza Tanto A decir verdad Vamos ahora A lo nuevo Consola de gestión De Bueno vamos Primero con los permisos Vamos con los permisos Primero puedes bloquear el mercasaco Ya saben Para que nadie entre Cambie el candado O lo desbloqueamos Para que la gente Pueda entrar Y ver lo que tenemos También podemos gestionar Los permisos Yo en ese momento Solo tengo Pues mercas Gemas decorativas Y mercantes Y por el punto Solo me salen Estas dos Si tuviera más Me saldrían Las otras dos Las de artesanía Y las de jardín Pero pues Como os digo Solo tengo estas No me salen Acá puedo gestionar Que solo la gente De mi gremio Puede entrar A todo mi mercasaco O Y que todo el mundo Solo pueda pasar A las mercantes Para ver Esto Simplemente Dándoles click Si los vas moviendo No pasa nada Y algo que me gustó Bastante Es Hacer un permiso Individual Ya sabes Para el amigo Con el que normalmente Juegas Para que siempre Pueda acceder A tu mercasaco Lo 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 Normalmente Utilizable De esto Es que Normalmente Tienes un amigo Con el que siempre Has jugado Por algo Por decirlo así Y tiene los mismos Niveles de oficios Y tiene lo mismo De tal cosa Y Pero ese amigo No ha podido Craftearse Las máquinas Solo por el estilo Tu le das Acceso exclusivo A esa persona A tu mercasaco Para que pueda entrar Utilizar Tu zona de jardín Para Farmear su oficio Farmear objetos Utilizar Estos Zonas de sanidad Para Crear sus objetos Etcétera Etcétera Ya que Él no ha tenido La posibilidad De conseguirlo O X motivo Lo cual Me parece Bastante bueno Que hayan agregado Esto Ya pasamos A lo nuevo Como decía Y pasamos A Lo del crafteo Para empezar Como pueden ver Hay rangos De recetas Hay rangos De recetas Y Aquí es donde Digo No me termina De convencer Pero Es que Depende mucho Componentes Hay muchas cosas Que se hacen Con componentes Y equipos Pues bueno Ya es un poco Más específico Acá Tu puedes configurar Ya el precio Escribir Lo que vas a cobrar Por No sé Por crear Un objeto A nivel 45 Vas a cobrar 4500 camas Y por comprar Un componente Serían 450 Y tu haces La receta Y se te Hace el recargo Me imagino La verdad No lo he utilizado Así que No estoy muy seguro De cómo funciona No sé Si en 1000 camas Y acá Por crear un objeto Super valioso Medio millón de camas O algo así No lo sé Esto de Pero pues bueno Hasta que se utilice Tendría que verse Cómo funciona Ya el método de pago Pero Eso sí He escuchado Que mucha gente Se queja Que si Tú no estás En tu mercasaco No puedes trabajar Estaría genial Que una persona Viniera Utilizara El nivel De tu mercasaco O sea que le asignen Un nivel De oficio De tu mercasaco En el cual Esto ya tengas Especificado Qué nivel de oficio Tienes en cada máquina Y la persona Que venga simplemente A utilizar Los recursos Que él recolectó A pagar La cantidad Que tú tienes Estipulada Y que la persona Cree su objeto Y se vaya Ya cuando tú Te reconectes O cuando tú Bueno Sí Cuando tú te reconectes Recojas El fruto Del trabajo Que las personas Estuvieron haciendo Y te estuvieron pagando Por tener el nivel De oficio Algo así Estaría bastante bien Pero pues hasta el momento No estoy seguro De cómo se pueda lograr O cómo se pueda hacer Otra cosita Muy importante Es que con este cambio De oficios De máquinas Para la creación De estos mismos Cambiaron bastante Debo de tener Algunas máquinas Por aquí A ver Acá Tenemos Las cocinas Y todo lo demás Pequeño Que son Para los objetos De nivel 0 a 40 Así mismo Tenemos ya Las máquinas A ver A ver si salen Tenemos las pequeñas Las Las normales Que son las que siempre Han existido Si no me equivoco No Son las normales Que son para objetos De nivel 0 a 80 Eso sí Los crafteos Están diciendo La gente Que son muy complicados Porque la mayoría De máquinas Necesita exclusivamente Vamos a quitar eso Exclusivamente objetos Que pueden ver Que tienen una estrellita Que son objetos raros Para todas las personas Que hagan recolección En el En el Lo que vendría siendo El Los oficios De recolección Pues Ya saben Que es muy complicado Obtener estos objetos Generalmente No es fácil De que te salgan Aparte de los polvos Que pues Bueno De nivel 12 No están tan difíciles Y algunas cositas Aparte de crearse Una pequeña Lo cual me parece ridículo Porque pues Creando la pequeña La grande Que no están tan fáciles Tampoco estos objetos Generalmente Todos son en base Al oficio Que estás creando Y todavía nos falta Un nivel de máquinas O sea Si ya de por sí Los 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 ¿Cómo se llama? La creación de las normales Son complicadas Imagínate Las grandes Las grandes Ya son para Completamente De 0 a 100 O cual Que prácticamente Crearías cualquier objeto Que no estaría mal En crearlas de una vez Pero vean los objetos Que te pide Pero empezar 300 polvos De nivel 18 300 polvos De nivel 18 Esto es bastante complicado De obtener Prácticamente Deberías romper Una reliquia Para poder sacar Esos polvos Aparte de 10 de objetos De los raros Tanto de maderas Como de metales En esta ocasión Y bueno La baba de Mimix Es bastante fácil Si tienes suerte De que te salgan Un Mimix Pero pues Me parece Que son Son bastantes Son bastantes Los objetos Que hay que recolectar Y bastantes Complicados Para la creación No se Deberían Al menos Cortar a la mitad La cantidad De objetos Que pide Porque me parece De muy 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 difícil Creación La maquinaria Y yo Y yo Que no soy Como se dice Yo no soy Artesano Esto de Me parecen Demasiado Imagínense Ya pues El resto De cositas No se ha cambiado Casi nada Exceptuando esto Que bueno Pues ¿De qué nivel Es esto? 16 Esto debería ser De 18 6 De 18 No está mal Esto no lo había visto Ahí está gente Otra cosita Que no había comentado Recuerden Que para hacer Las llaves Tú necesitabas Cierto objeto Ahora Esos mismos objetos Los puedes transformar En polvos Haciendo evanista De nivel alto Por lo tanto El comprar El tener Estas cortezas De trópico No estaría nada mal Porque cada 7 De ellas Son 10 polvos De nivel Esto de 18 Si tienes 70 Prácticamente Es una runa De nivel 18 Y si tienes 140 Sería una runa Naranja De nivel 18 No está nada mal Así que Es mejor gente Que no vayan Botando estos ítems Si planean Runear algún ítem En específico Porque la verdad No lo había visto Hasta el momento Está bastante bien Bueno Pasemos a otro aspecto De la actualización Que podemos ver En esta lista Que es la obtención De fichas Es Bueno Voy a pasar A lo de los objetos No ligados Creo que todos Ya habrán visto En las En las boutiques De Bueno no En las cupieres De las mazmorras Que ahora Al sacar Los objetos De dichas cupieres No están ligados Tú te puedes ir A cualquier punto Del mapa A cualquier punto A cualquier mazmorra Del juego Y al sacar Un objeto De la cupier Este va a estar Completamente Desligado Completamente Usable Para ti Tus personajes O para venderlo Lo cual me parece Un punto Bastante Bastante bueno Ya que las cosas Que están en las cupieres Pues bajan de precio Y yo ya había mencionado Que es más fácil De obtener Y por lo tanto Es más fácil De ganar Un equipo Más importante Lo mismo pasa Con los fragmentos Solo que la manera De obtención O la manera De las fichas Es distinta Ya no se obtienen Las fichas Farmeando Las mazmorras Sino que Se obtienen De la siguiente manera Las fichas De mazmorra Esta modificación Relativa De fichas Se ha llevado a cabo Con el objetivo Que favorecer Su obtención Por los jugadores Ocasionales Las fichas Siempre son un valor Seguro y fijo Que te permiten Obtener equipos Sin tener que confiar En la suerte En ese momento Este beneficio Es diario Semanal En lugar de ser En cada mazmorra ¿Cómo se consiguen Estas fichas? Se consiguen Las fichas En una misión Diaria Que consta De hacer una mazmorra Y te da 20 fichas Así que solo vas a poder Pasar la mazmorra Una vez Y te va a dar 20 fichas Las misiones Darías Conseguir 10 semillas Que te dan 2 fichas Con una media De 4 familias De monstruos O sea que a lo mejor son 4 familias Y te van a dar 8 fichas Las misiones diarias De conseguir los recursos De los monstruos Que te dan 4 fichas Que te dan un máximo De 16 fichas Una misión semanal Que consta De hacer todas las mazmorras De una franja de nivel Que te va a dar 80 fichas Esto está bastante bien Y no está nada mal Las misiones de mercenarias Te dan 4 fichas Por las fáciles 8 por las que incluyen combates Y 8 por las difíciles Y los minofuegos Y 20 que consisten En hacer una mazmorra Aunque lo de los mercenarios No sé si se puede hacer diariamente Ahorita lo lograremos Y los logros de mazmorra Que te dan 10 fichas Por cada logro Es decir un total de 40 fichas Si lo haces todos Si sigues siendo posible Cambiar las fichas Todo está bastante bien Y pues ganar Habían dicho que A lo máximo Un total de 400 fichas Esto de Semanales O algo así Habían comentado No soy muy seguro de eso Pero esto de Algo que No sé si tomaron en cuenta Vamos a ir ahorita A mercenarios Para ver si podemos Esto de Tomar Otra vez Las misiones de mercenarios Por ejemplo En mi caso Que yo ya hice Las de Shelorim Con este personaje O simplemente Es una vez Por mercenario No estoy muy seguro De ello Ahorita lo vamos a checar Otra cosita Es que obviamente Al hacer mercenarios Tu debes de comprar Lo que vendría siendo El No sé por ejemplo El de pasar la mazmorra Como pueden ver Yo ya no puedo Obtener las fichas De los mercenarios De la mazmorra Ya en este punto Yo ya no puedo Obtener esas fichas Porque los mercenarios Ya no me dan Las misiones A las horas pasadas Puesto que yo ya estoy Perdiendo una cantidad De fichas Pues bueno Relativamente Pequeña Porque de decir verdad Tampoco son tantas En este aspecto De mercenarios Con quien pedimos Las misiones De las fichas Pues las pedimos Con los discípulos De Otomai Que se han repartido En los mapas Por lo tanto Y por ende En todos los lugares Ya debe de haber Al menos un discípulo De Otomai Y hay detalles Muy importantes Que hay algunos lugares Como Bilbisa Si no me equivoco Que no hay mercenarios Y no estoy muy seguro Que los hayan implementado Hasta el momento Vamos a hablar con él Y como pueden ver Tenemos aquí El tres tipos de misiones Al darle Te da la franja de nivel Esto es bastante importante Porque pues tú puedes ir Con cualquier mercenario Dentro de la franja de nivel Y te va a dar las misiones En este caso A mí me va a dar Las misiones De esto Si que ocuparme un jefe Me va a dar Tanto las misiones De Xelorin presente Como pasado Vamos a verlo Para que lo puedan obtener Y ya vieron que Me salieron aquí Dos misiones En las cuales me dice Vencer a uno De los jefes citados Que son Ya sea vencer a Bertos O vencer a Rapiolo Prácticamente Esto ya me daría Y acreditaría Veinte fichas El día de hoy Veinte fichas Exquisitas Y esto de Si venzo a los dos Me daría ochenta Solo que la de los vencer A los dos Es semanal Ojito con eso Y las otras Son diarias Tomando en consideración Yo Una persona Que no tiene los oficios Para estar recolectando Semillas O estar recolectando Los objetos De los mobs Puedo sacar Aproximadamente Veinte fichas diarias A la semana Puedo sacar Ciento cuarenta Más las ochenta Son doscientas Veinte fichas Lo cual Está bien Y a la A la A la larga No Y eso es que Tengo el pack De beneficios Tengo el booster pack Tendría Doscientas Veinte fichas Supongamos que Una reliquia Son doce Fichas Por fragmento O sea Un total De mil doscientas Fichas Podría sacar Una reliquia En aproximadamente Una semana Esto de Lo cual No está tan mal Pero Estamos hablando Que me tengo Conectar diariamente Y pasar la mazmorra Siendo mono cuenta Es mucho más complicado Hacer esto Porque No siempre vas a encontrar El equipo Necesario Para pasar Ciertas Más Entonces Esto de Ahí Es donde Flojea un poco El sistema De fichas Y otro punto Importante Es que Las personas Que no tienen Booster pack Reciben La mitad De fichas Lo cual Me parece Una ridiculez Extraordinaria Porque Ya de por si La obtención De fichas Se redujo Bastante Porque yo En una semana Sacaba Muchas más De doscientas Fichas Al jugar Una mazmorra Tres Cuatro Veces Y me parece Total Total Totalmente Ridículo Que a las personas Que no tengan El abono Que no tengan El booster pack Reciban la mitad Si quieren hacer algo Deja Es dejarlo De esta manera Dejarlo De doscientas Fichas Todas las personas O sea Del número De fichas Que te los de Todos Normalmente A todos Así como está Y si tienes Un booster pack Porque no Te dan Punto cinco Más fichas Por ejemplo En vez de que te den Ochenta Te dan ciento veinte En vez de que te den Veinte Te dan treinta Son cositas Que de verdad Creo que Mejorarían La experiencia Tanto para personajes O para personas Que están pagando Como las personas Que no están pagando Y estoy hablando Desde el punto de vista De ser una persona Que normalmente Tiene héroes Y tiene el abono De treinta días Me parece Totalmente injusto Es cierto Que voy a poder Farmear Fragmentos Muy fácilmente Porque pues En de estas doscientas Fichas Lo traduzco En tres personajes Por cuenta Son seiscientas Fichas En dos días Saco una reliquia No tengo ningún problema Pero no es el punto No es No es la idea Perdón Dos semanas Saco la Dos semanas Sí Son doscientas Fichas Cada semana Sí En dos semanas Saco una 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 reliquia Y pues No es la idea Imagínate una persona Que no tiene un booster pack Que gana Así Cien fichas A la semana Tendrían que pasar Doce semanas Para que Para que saque una reliquia O sea Tres meses De estar conectándose Diariamente Y de estar haciendo Las manmorras Lo cual Me parece Ridículo Es cierto Que tenemos Otras fichas Como las fichas Moduladas Que se pueden Farmear de buena manera Y cada ficha Modulada Equivale a cierta cantidad De fichas Que está bastante bien Pero no es lo mismo Gente No se vayan Con la pinta Y no se vayan Con ese punto Bueno Para finalizar Ya el video Y hablando De la actualización Y hablando De todos estos puntos Espero no haberlos Aburrido tanto Es plenamente Informativo El video En esta ocasión Y pues Hace mucho Que no ha sido Uno de estos videos Y se me acumularon Bastante las noticias De todas maneras Gente Vamos a ir Con lo ultimo De las De El video De las fichas Es que en Astrup En el centro de Astrup Concretamente En la taberna Hay unas cupieres Bastante peculiares Y bastante buenas En las cuales Podremos ver El rango de nivel De cada una de las fichas Y Las fichas existentes Prácticamente Vamos a La taberna de Astrup Que es esta Que está por aquí Nos vamos Al piso de abajo Y Podemos ver Podemos Encontrar Estas dos Cupieres Que una Tiene mal El nombre Y dice Cupier de Mimol Acá En las fichas De compensación Ya se acordaran Cuando la cago Con lo que vendría Haciendo El rollback Nos dieron las fichas De compensación Y podemos sacar Algunas cositas Hay las camas El turbo craft También la transmutación De 200 Y empieza el listado De las fichas Existen Una gran cantidad De ellas Que son De cierto nivel Podemos ver Que hay Fichas Toscas Rudimentarias Imperfectas Fichas Frágiles Fichas Rústicas Fichas Brutas Fichas Sólidas Fichas Duraderas Fichas Refinadas Fichas Exquisitas Y fichas Míticas Voy a tratar De hacer una idea De las mazmorras Que se encuentran Por ejemplo En Míticas Son solo Las de Moon En Exquisitas Son Vertex Presente Y Pasado En Preciosas Son Anutropia Y el Rambl Si no me equivoco Creo que por aquí También está Way Wabbit Fichas Refinadas Son la gran mayoría De las islas De los Wabbits Como Black Wabbit El Gran Wisin Las duraderas Si no me equivoco Deben de ser Pick Kahari Y Fongompera Tal vez También tenemos Por acá Fichas Sólidas Que ya son Másmorras Ya debajo En nivel 90 Las brutas Como digo 81 66 55 36 21 56 Acá podemos encontrar Un listado De todas las fichas Que sustenten En el juego Y ya se puede Hacer una idea Dependiendo del nivel De a que Másmorras Pertenecen La otra Coupier Que tiene mal nombre Dice Coupier De Mimor Son la de las fichas De esto De Moduladas Donde vamos a hacer Los cambios De las fichas Podemos Ver que estas Generalmente No las vamos a cambiar Estoy casi seguro Que ninguna persona Las cambiaría Porque a estas Másmorras Tampoco le tenemos Que sacar muchas cosas Pero ya En este punto Podemos sacar Fichas Místicas Que son De las de Moon Por una ficha Por los moduladas Tenemos 5 Místicas Que no está mal Yo siento que debería Ser un poquito más Para dar un poquito más De juego Al sistema modulado Pero pues tampoco Están tan mal ¿No? Tenemos luego Las fichas Las que son 6 Para Shellorion Las preciosas Para el Rambi La Enotrópica Que son 7 No está mal Las refinadas 8 Las duraderas 9 Y creo que hasta Las sólidas 10 Lo cual No está Nada mal De hecho Voy a hacer un cambio De las fichas Místicas Moduladas Que tengo Moduladas Si tienen Si tienen El tiempo De jugar Diariamente Hagan La mazmorra De la Miau 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 Modelita Modulados A nivel Al nivel De la mazmorra Y pasenla Diariamente Una vez Esto les va a dar Una ficha Modulada Cada vez Las otras mazmorras Pues ya tienen Un poquito más De dificultad Por esto Que necesitas Un grupo Todo esto Estoy diciendo Para cualquier persona Que juegue En solitario Otra cosita Es aprovechar Y pasarse Diez veces Esa mazmorra A lo largo De la semana Por ejemplo Yo soy una persona Que no me estoy Conectando a diario Que no estoy jugando Mucho Me conecto En media hora Hago diez veces La mazmorra Y en esas diez veces La mazmorra Voy a sacar La diaria Que la diaria Es una ficha Modulada Más Las diez Que es normalmente Semanal Que voy a sacar Siete Fichas moduladas Este día Por haber hecho Esas diez pasadas De la misma mazmorra De la mia Miau Es muy rápido La llegas a pasar En un par de minutos Y sacas Siete fichas moduladas Que te van a venir bien Para la obtención De cualquiera De estas fichas Sin más gente Esto de Esto es todo Por este video En caso de que no haya Alguna recomendación En concreto Para el próximo lunes O a lo mejor Mañana No soy muy seguro Quisiera dar un punto De vista Pero creo que He mencionado La mayoría De lo que me parece En la actualización En un resumen general Me parece bastante Bueno en la actualización Porque Homogeniza O sea Hace un conjunto De todo Ya más preparado Ya mejor A mi punto de vista Pero me parecen En algunos factores Como el crafteo Bastante malo Habría que pulir Un poquito Lo que vendría Haciendo Ese sistema De crafteo Y el otro punto De que las personas Que no tengan Un booster pack Les den la mitad De fichas Me parece Completamente ridículo Como lo dije Tres meses Una persona jugando A diario Para conseguir una reliquia Es total Y ridículamente Tonto Estamos hablando De mazmorras Que te llevan Al menos ya En ciertos puntos Dos horas diarias Y tienes que pasarlas Todas Para que te den Por ejemplo Moon Pasar las cuatro Más morras De Moon Te va a llevar Al menos Diez horas Supongamos Diez horas Jugando Obviamente Si no las haces Todas al día Las puedes hacer A lo largo de la semana Pero hay gente Que no tiene Ni ese tiempo Hay gente Que solo juega Los fines de semana Y siento que Deberían pensar Un poquito más En esa gente Que está Jugando Ocasionalmente A Wakfu Para no perder A esa gente Que ya vimos Que es La mayoría De la gente Que está En nivel alto O sea La comunidad De Wakfu Ya es gente Que lleva tiempo Jugando Y para no perder A esa gente Que juega Ya lleva tiempo Jugando Deberían darles Un poco más De preferencia Al menos Ese es mi punto De vista Y pues bueno Gente Hasta aquí Ha llegado el video Espero no haberlos Aburrido con todo esto Pero me parecía Ser oportuno Hacer un conjunto De todas las noticias Que han surgido A lo largo del video Y de igual manera Intentaré Poner un comentario Aquí abajo Donde Hablo un poquito De cada noticia Y para los que quieran Pues saltarse Todas las noticias Y venir directamente A la parte De las fichas Y del crafteo seguro Pues bueno Igual lo dejaré por ahí De todas maneras Gente muchas gracias Por todo el apoyo Que está recibiendo El canal Ya tenemos Casi 3700 suscriptores Es impresionante Lamento no estar subiendo Waxx Mucha gente Me lo está diciendo Pero es que realmente Cuanto contenido más Me queda de Waxx Por subir Realmente no mucho Excepción de Cositas de Moon Que sería Para gente De nivel alto Así que Les insisto Un poquito En eso De que Que les gustaría De que hablara De que les gustaría Que me diera Que diera una opinión De Waxx Si quiero hablar De alguna raza En concreto Si quieren que Hable de alguna Misión en concreto Algún logro Que no hayan podido Hacer Y a lo mejor Y yo ya lo conseguí No lo sé Algo de eso Que me gustaría Que lo dejen En los comentarios Y ya El más votado Pues lo vemos Y hablo de ellos La semana que viene Muchas gracias a todos Recuerden que Pueden seguirme En mis redes sociales Tanto Twitter Como Facebook Normalmente publicaré Los links de los videos Que voy a subir En el canal de YouTube Asimismo en mi Twitch Donde es muy seguro Que hagamos unos streams De ayuda a suscriptores Perdón Los domingos Por ahí De las 3 de la tarde Y esas redes sociales Pueden encontrar Aquí abajo En la descripción De cada uno De los videos Yo fui Benekapuyol Y nos vemos El próximo video Adiós